¿Tienes un almacén, un establecimiento o un negocio? ¿Quisieras aparecer en internet y que las personas pudieran encontrar la información de tu oficina? ¿Quieres atraer clientes pero no tienes el tiempo o el presupuesto para una página web? ¿O tal vez ya tienes una página web propia pero quieres que más personas la visiten? No importa cuál sea tu caso, si tienes un local grande o pequeño, tenemos para ti Mi Guía Rural. Mi Guía Rural es para ti y para todas las personas que buscan una tienda que les venda lo que necesiten en un sitio cercano a su ubicación. ¿Qué es Mi Guía Rural? Es una plataforma online que busca visibilizar y posicionar negocios en internet para quienes deseen aparecer como referencia de cara a clientes potenciales. La página funciona como vitrina digital para que los dueños de pequeñas empresas puedan mostrar sus productos y servicios en internet sin tener que tener una página web propia. ¿Cómo se usa? Lo único que necesitas para comenzar a publicar en Mi Guía Rural es crear una cuenta y llenarla con tu información de tu local. Cuando buscas un local o negocio, puedes encontrarlo buscando por categorías, buscando el nombre del lugar o hacer una búsqueda basada en tu ubicación. Te aparecerán todos los anuncios que cumplan con lo que buscaste, incluyendo nombre, teléfonos de contacto, página web, dirección, ubicación geográfica en el mapa y hasta direcciones de cómo llegar. Ahora, ¿qué diferencia a Mi Guía Rural de otros directores digitales? Su uso es completamente gratuito, tanto para los usuarios que estén buscando conseguir un producto, como para los negocios que estén publicando su oferta de servicios. La plataforma cuenta con un servicio integrado de posicionamiento geográfico, es decir, puede encontrar el local que necesita más cercano a su ubicación geográfica y no solamente por categoría. La plataforma está creada para mantenerse relevante para los motores de búsqueda. De esta manera, quienes publican en ella cuentan con un excelente posicionamiento de los buscadores, como Google, sin necesidad de que le genere un trabajo o costo adicional. ¿Quién puede usar Mi Guía Rural? Todos podemos usar Mi Guía Rural, desde los niños que sepan manejar un buscador en internet hasta el adulto mayor con su propia tienda de la esquina. Está pensada precisamente para que tanto grandes empresas como pequeños locales puedan publicar en el sitio. ¿Por qué y para qué usar Mi Guía Rural? ¿Por qué es fácil de usar? ¿Por qué indica la empresa más cercana según las necesidades de quien la busca? ¿Por qué no necesita monitoreo constante, actualización ni mantenimiento una vez se haya creado el anuncio? ¿Para fomentar el mercado local de las regiones? ¿Para impulsar negocios independientes? Y lo mejor, ¿por qué es gratuita? ¿Qué esperas? Hay un montón de clientes por conseguir. ¡Gracias!